Saludos a todos, que Dios les bendiga. En esta ocasión queremos presentar con Alba Films un nuevo video musical junto a nuestros hermanos César Caizaguano y Clarita Leni. Que el Señor les bendiga. En esta gran oportunidad queremos presentarles este maravilloso tema, A Ti Te Alabaré, a través de Eva Records y Alba Films. Muy pronto, espérelo. Yo fui con Atta. Dios bendiciatu. Gracias.